Este será el once señores que Fossati lanzará el terreno de juego para enfrentar al equipo de Ricardo Gareca, el ex técnico de la selección peruana que como ustedes saben ha fichado por Chile ya hace algunos meses, viene haciendo creo yo una buena labor y debutará en la Copa América nada más y nada menos que con la selección peruana. La ley del ex, quien sabe, podría darse en ese partido. Bueno, Manuel, ¿qué opinión es de este once? Estoy viendo acá algunos, no, pero es que me llama la atención y también siento que ha estado jugando con eso este Fossati en los últimos partidos. Pese al mal funcionamiento de la selección creo que se ha guardado algunos nombres. Este es el mejor once que puede tener Perú para su partido ante Chile. Metemos a Galece que va a ser el arquero titular, va a estar en línea atrás con Callens, cerrado Callens, cerrado por izquierda Callens. Y lo ha guardado en los últimos partidos. Quiero puntualizar en eso porque ha guardado bastantes jugadores que no los ha mostrado ni en amistosos. Bueno, vamos a ver si sorprende al final. Luego está Zambrano, está Aldo Corzo. No creo que sea Corzo, yo creo que es Araujo. Aquí viene la duda, ¿no? ¿Es Araujo o Corzo? Yo creería que para aprovechar un poco más la experiencia que puede tener Perú, creo que Corzo podría ganarse ahí algunos boletos para el partido ante Chile. Luego, acá viene quizá acaso la gran duda que puede tener Fossati y que ha tenido la selección me parece en los últimos años, es el tema de los laterales. Después de muchos años su advíncula llegó a jugar en un equipo grande como es Boca Juniors. Pero hoy también Fossati apuesta por Andy Polo, jugador que va a ir por derecha como carrilero por ese lado. Y por la otra banda hay demasiadas falencias en Perú. Ha jugado por mucho tiempo Marcos López, Trauco puede jugar ahí, pero al final creo que por lo poco que ha mostrado Advíncula jugando por la otra banda, me parece que va a tener más aún los boletos para jugar como titular. Y creo que es el indicado y es lo mejor que puede tener Perú por izquierda. Retrocediendo un poquito en la defensa, yo creo que por lo que hemos visto, o porque cualquiera podría ver los últimos partidos, sería Araujo, ¿no? Pero Corzo es uno de los tapaditos, pongámoslo así, de Fossati, ¿no? Porque si tiene que poner a alguien a ciegas en esa defensa, es Corzo, ¿no? Es su mejor jugador, conoce la línea 3, puede apoyar al lateral, ya conoce jugar por ese lado con Polo. Creo que lo repotenciaría a Polo ahí. Pese a que Araujo no lo ha hecho mala, pero es otro tipo de jugadora. Entonces, yo te iba a decir que no, pero yo creo que es uno de los tapados de Fossati que va a sorprender, creo yo, contra Chile. Con algunos nuevos nombres que no hemos visto que ha estado guardando en los amistosos, ¿no? O sea, lo de Corzo es válido. Y en la volante creo que es Cartagena, al lado derecho Polo y al lado izquierdo es López. Yo creo que es López. No, yo creo que con López. Y si no le funciona, y si no le funciona es a Advíncula, porque si a Advíncula le cuesta defender por el lado derecho, imagínate por el lado izquierdo, ¿no? Pero es lo mejor que puede tener Perú. Y yo creo que la velocidad contrasta mucho lo que puede hacer Advíncula. Yo estoy de acuerdo contigo que Advíncula no es un experto en marca. Tampoco me parece que Polo sea un experto en marca, eso sí te lo digo. Pero lo vas a tener a Corzo ahí, ¿no? Claro, exacto. Pero también podemos decir lo mismo con Callens, ¿no? Si Advíncula a Fay, ahí está Callens. Y si Fay a Callens, bueno, está Zambrano que... Yo creo, siento yo, no sea, que después de la salida de Renato Tapia, Zambrano va a ser el capitán de Perú. Para mí, ¿ah? No, sería lo más lógico, ¿no? O es Zambrano o es Advíncula, dependiendo si sea titular, ¿no? Claro está. Pero yo creo que si Perú quiere ganar un poquito más de ofensiva también, porque es lo que está fallando demasiado, es lo que tiene... Es una deuda grande que tiene Perú, tiene que jugar Advíncula por izquierda, me parece a mí. Porque buscar quizá seguir insistiendo con Marco López, bueno, ya nos hemos dado cuenta que López lamentablemente no está para jugar en ese tipo de partidos, ¿no? Es un chico que no es titular en su club, le cuesta en la selección, en el físico creo que también pierde, yo siento... Y es muy inocente para ser lateral, yo creo que no está López para jugar por ahí. Pero lo ha estado haciendo mejor, yo me remito a los partidos amistosos, es el que le ha dado más minutos. No, no, no siento... A mí no me termina de gustar del todo Marco López, yo creo que lo... Mira, este once para mí es lo mejor que tiene Perú, porque mira, ahora vamos a pasar a los interiores, ¿no? Por una banda va a estar Quispe y por el otro lado va a estar Grimaldo, ¿no? Que puede jugar acá Grimaldo por derecha, Quispe por izquierda, acompañando al seis, que sería Cartagena, al seis o al cinco. Y para mí es lo mejor que puede tener Perú en esa zona del medio campo. Sí, pero pierdes marca, pero pierdes marca, Víncula y Grimaldo no tiene marca. Si bien es cierto, no son expertos en la marca, pero pueden hacer una buena labor. Yo creo que Perú también, más allá de quizá buscar o cerrar el partido, también tiene que tener creación en el medio campo. ¿Cuál ha sido la principal deuda de Perú con Fossati en los partidos que ha jugado? Pero Fossati, ¿cómo juega? Por eso te digo... A ver... O sea, creo que te estás quedando un poco con lo de Gareca, o lo que quiso ser Reynoso. No, es que... Es que no, aquí no tiene... Gareca está con Chile, Gareca está con Chile. Fossati es más directo, ¿ah? Pero por eso mismo, o sea, al tú ser directo, necesitas tener jugadores también con velocidad. No puedes simplemente buscar el equilibrio. Ya Quispe es jugador, en teoría Quispe es jugador de Fossati. ¿Y quién es el otro interior entonces para ti? Es Quispe un poco más que flota, ¿no? Pero también te ayuda en marca. ¿Quién es el otro interior? Mira, yo creo izquierda López, Cartagena, Quispe y Orejas. ¿De volante? No, no, no. No, no, no. Yo creo que ahí lo desperdicias mucho a... A la oreja mételo arriba. Ya no está para volantear el oreja. No, ahí si lo pones a la oreja, no. Lo pierdes más aún. No, no, no. Yo creo que la oreja a Flores jugando como interior. Yo siento que está equivocado usted. Tiene más marca que Peña. Tiene más marca que el mismo Grimaldo. No sé, pero igual... Tiene más sacrificio, más conocimiento táctico. Pero tú lo puedes aprovechar a Flores en un eventual segundo tiempo por Brian Reina, que también lo ponemos acá como titular junto a la padula. Pero ahí lo puedes poner a Grimaldo. Ahí lo puedes poner a Grimaldo. Pero Grimaldo no es delantero, hermano. O sea, a Grimaldo tú lo pones así porque le hizo un gol a Nicaragua. Pues no sea malo, pues, ¿no? No sea malo. O sea, hasta usted se metió a la cancha y metía gol en ese partido. Grimaldo fue lo mejor en el partido ante El Salvador. Recordarás, ingresó Grimaldo y hizo jugar un poco más al equipo. Y trató de llevar la pelota en ofensiva. Para mí es de lo mejor que puede tener Perú por ahí. O sea, tiene velocidad. Si bien es cierto, la marca le va a costar. Eso está claro, pero con la pelota sabe. Y es lo que Perú necesita. Necesita esa creación para habilitar justamente a la padula y Reina. A ver, recuerda, el último partido oficial de Perú, el gol de Perú, el único que marcó en la eliminatoria, llegó gracias a Grimaldo. Fossati lo está utilizando no como segundo delantero, pero como un acompañante del 9. No como un enganche o algo así, ¿no? Pero por eso está. Por eso lo ponemos acá. Ahora, si no es Grimaldo, es Peña, ¿no? Que bueno, ya desde hace muchos partidos Peña no está jugando. Peña sería por Quispe, ¿no? No sé, yo creo que Quispe... Ahora, Cueva está en la banca. Eso es lo que iba justo a hablar. Poner a Cueva en el partido ante Chile va a ser regalarle el partido a los de Gareca. Pero acá hay varios temas que Fossati está jugando, y yo creo que es un viejo zorro, está jugando al misterio. Ni tú, ni nadie, ni el propio Gareca, si conozca a las mamás de todos los jugadores de Perú, sabe qué va a pasar. ¿Por qué? ¿Tú lo has visto cómo juega Cueva con Fossati? ¿Tienes idea de cómo jugar Cueva con Fossati? Pero el señor Cueva no juega hace seis meses. ¿Cómo vamos a saber eso? Cueva está lesionado. Pero por algo lo está llevando en la Copa América. Con Cueva están haciendo un experimento social. Están llevando a un jugador que no juega, no tiene actividad hace ya... Mira, va a terminar junio, porque el primer partido es el 21, y hasta diría yo que serían siete meses que Cueva no juega al fútbol, hermano. Entonces, encima el señor ha estado gordo. Gareca ni Fossati son locos. Gareca también cuando lo llevó a su primera Copa América, lo quisieron falsificar. Pero al menos jugaba Cueva, pues señor. O sea, hoy Cueva es un estado físico, la verdad, lamentable. O sea, tú lo ves, usted lo ve... ¿Cuándo se dio el partido de Perú con El Salvador? El viernes pasado. O sea, el viernes pasado, el Canal 4 estaba siguiendo a Cueva como si fuese, pues, ¿quieres Ronaldinho? Como si fuese Messi, por favor. O sea, hoy Cueva para mí. Solo lo están llevando para buscar una especie de rehabilitación, de vuelta al fútbol. Y yo siento que la selección no está para eso. Si Fossati, como usted dice, que es un viejo zorro, ha debido llamar a un interior por ese lado. Y Perú tiene. El fútbol Perú no tiene jugadores que puedan jugar en ese lado que podrían suplir a Quispe, ¿no? Que está Jairo Concha, el mismo Catril Cabellos, podemos, no sé, mencionar a Kenji Cabrera. Jodores que no están en esta convocatoria. Y es una pena porque meter a Cueva a la fuerza... O sea, usted dice que es un experimento de Cueva. Meter a Cueva a la fuerza es buscar rehabilitar... Buscar rehabilitar, perdóname, a alguien que ya no tiene solución, me parece. ¿Solución en qué? ¿En la vida personal? Pues en parte sí, y en lo futbolístico... Ya, pero acá estamos hablando de fútbol. Es que el señor no se quiere operar. Cueva no se quiere operar, porque es lo que necesita. No es necesario operarse. Pero ¿cómo no es necesario, señor? Entonces, que juegue con una cinta adhesiva, ¿no? Pero si iría con esa dolencia, no podrían entrenar, pues, este, Jorge. Una cosa es trotar, calentar, pero señor, señor, yo la verdad me sorprende, ¿ah? Se quería un jugador lesionado a una Copa América en vez de llevar, no sé, azúcar, llévalo, pues, ¿no? O a Reina, ya que no tiene jugadores por la izquierda, ¿no? Me sorprende lo que me dice. Yo, como te vuelvo a decir, si Cueva juega minutos ante Chile, para mí es regalar en parte el partido. Bueno, y arriba, ¿no? La dupla que creo que mejor podría tener Perú, Reina y La Padula. Reina no jugó ningún partido de los amistosos, ¿ah? De estos últimos. Ha estado lesionado, lo ha cuidado Fusati para este partido. ¿Por qué cuidas tanto, no? O sea, ha estado probando bastante, no ha gustado, era un hecho que no iba a gustar cómo iba a jugar, pero ha estado probando bastante. Si no es Reina, es Flores. Es Flores. Y si no llega del todo bien Reina, tenemos ahí a la oreja que marcó justo el gol ante el Salvador. Sanelato podría ser también, creo, ¿no? No, yo creo que Grimaldo no. No está para pelear ahí. Y está La Padula. ¿Grimaldo o Sanelato? No, Sanelato no. Sanelato mételo por banda, no es delantero. Los delanteros ya sabemos quiénes son, ¿no? O sea, está Flores, Reina, La Padula y Guerrero, ¿no? Son los delanteros que tiene Perú. La verdad, el Tunche, para mí, ha perdido espacio en este equipo. Para mí, estos van a ser los jugadores en todo caso, y Fosati lo va a tener en cuenta para este partido. Yo, sinceramente, no pongo a Cueva, porque para mí va a dar mucha ventaja. Demasiada, diría yo. Y este probablemente sea el once que va a tener Perú para enfrentar al equipo de Ricardo Garica, que viene ya trabajando casi un poquito más de seis meses. Y Garica sabe qué debilidades tiene este equipo. O sea, en Perú tú me dices que están guardando mucho, pero a ver, ¿a quién están guardando? Te pregunto yo. O sea, no hay tampoco un gran misterio con Perú. Ya se sabe a qué juega, ya se sabe quiénes juegan. El primer misterio es Cueva, para todos. No, pues, hermano, ya se sabe. Pero, espérate, pues. Pero, pero, ¿por qué? O sea, no juegas a seis meses, señor, por favor. Y entonces, ¿por qué lo está llevando? Lo está llevando porque creo que ahí hay algo ya trasfondo. ¿Qué cosa? Poderoso caballero de un dinero. No hay explicación, señor. No hay más allá de eso. No quiere vender acá ese discurso, por favor. Te está salvando el Carrillo como segunda punta. Pero Carrillo, hermano, no quiere jugar al fútbol. O sea, lo ponen. Pero es opción. Es opción. Como opción, como segunda punta es Carrillo. Pero lo ponen a Carrillo. El señor va desganado. No tiene, no sé. Parece que recién se ha levantado. A la justa da un pase. Ese será el once, señor, que Perú jugará ante Chile. ¿Qué lees? ¿Alguna conclusión? ¿Algún resultado? Yo creo que es el posible once. No descarto, aunque por características creo que se quemaría mucho. No tenemos mucho volante de contención. Ponerlo a Peña en vez de Grimaldo no es una locura. En el medio campo tenemos mucha falencia. Yo diría Castillo. Pero de ahí a quién tiene de contención. No le veo nada provechoso a Peña ahí. A no ser que su pase largo lo hayan trabajado. No he visto nada de eso. Solo le he visto su gol que el arquero de República Dominicana le regaló y celebró como Riquelme. Nada más, no hay más en el medio campo. Eso me preocupa. Por eso digo, no descarto que Cueva esté. Se arma todo para que esté Cueva. No, ya eso sería demasiado. De ahí creo que Corzo va y un buen reemplazante Saraujo. Ya lo demostró, y no hay dudas. Lo de Santa María podría pensarlo como contención también. Pero no lo hemos visto también. Santa María no juega de contención desde que juega en Londeguano, pues hermano. No sea malo. No, está bien. Está bien, pero... Mil veces, pongo acá al chico. O Castillo, ¿no? No sea bucío, pues señor. Mira lo que me está pidiendo. Creo que se ha quedado mucho en el pasado. Mira lo que hay. Se lesiona a Cartagena, ¿quién pones? Ahí está Castillo, pues señor. Bueno, entonces ese será el once que Perú tendrá para enfrentar ante Chile el día viernes. Nada, hay que rezar mucho, señores. Los que nos están viendo, hay que rezar demasiado para que a Perú le vaya bien en la Copa América y pueda al menos quedarse el cero en el grupo. Ah, porque la verdad yo no veo chance que este equipo pueda clasificar a la siguiente ronda. Bueno, ya no hay mejores terceros, así que no hay una esperanza para poder acaso llegar ahí. Pero su resultado, ¿qué resultado haría? Para mí, a ver, si Perú gana, creo que va a ser metiendo el autobús y con una genialidad, en teoría, de Grimaldo Quispe, ¿no? Para habilitar a los delanteros, eso es todo. Después no hay nada, no hay nada novedoso. Yo no he dicho que va a ganar Perú y yo te estoy contando cómo podría ganar Perú. Yo no creo que gane Perú, te digo.